Prepárenme los rios, los canis tirando el repertorio, el cartel Las almas para la envidia suenan blam 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 Las almas para la envidia suenan blam 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 Y ya que en el reggae reggae yo le damos reggae Y ya que en el reggae yo le estoy reggae Es para ti y para toda la community Que nos va a que no viva sin mi Las almas para la envidia suenan blam 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 Las almas para la envidia suenan blam 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 Y ya que en el reggae reggae yo le damos reggae Liga quien es reggae, yo le estoy reggae Es para ti y para toda la community Creen yo para que no viva sin él Los cangris llegaron con gran ranqueaera O con guillagera Con fronteaera O con como es, con como era Dos rellas de moja para los cangris El cáter sonando para que muevan la mami y burones Está comiendo el cordillo de gones Y nosotros con la gota champaña y camarones A mí no me importa lo que digan de mí A mí sin condena lo que hablen de mí Deja bueno, mano, lo que digan de mí A mí no me importa, ese es bravo Mami, 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 mami Escucha como yo digo, girlie Quiero que se peguen, que se muevan en el party, 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 cara Es que empezó con Jackie, Jackie, Jackie Ray, Pili, Pili, de Blanc, a The Dog, Chessy Y la cuestión de guillagera Lo mío es tan guillagera Los asuntos como quiera, a mí es esta rebajera Comentarios en mi barrio Que llegaron los cicarios Desde para ese medio, por donde está un velorio Y es para los enemigos De barrio por el cementerio Dereo, 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 Dereo Los cangris llegaron con gran ranqueaera O con guillagera Con fronte a era, con con como es, con con como era Cangris llegaron con gran ranqueaera O con guillagera Con fronte a era, con con como es, con con como era Ya se trepan, country man es como batar Se deslizan, fome en arena, momeniza Tú lo notas, ella lo nota, que ella nota Bella cosa No te metas, sé que no aguantarás mi taekwarn Regajosa es la vista Hats the shine, el tourniquis, mi pal de saikis Daila Lola, Ray Pili, Brola, Chessy Nola ¿Qué te crees o? ¿Quieres tener lo que tenemos? Y si corran, un gozal de ese que fuera Hueran Oye como Chirri, como Kaftan Kaftan Parte de mis joy, soy saca huevan Huevan No chisteo, no hablo mierda Mierda Si sacas un alma, vas a tener el Cusana De Trujillo, el Ganserino, hay gatillo en lo que vino con su letra Más poderosa que cualquier metrán No me esperes No me envíes o me cenes No te quejes, cuando salga matar el carnet JCP, prepáren los rifles Torro de freguero, coña, que no se difen JCP, prepáren los rifles Torro de freguero, coña, que no se difen Que me avisen, si tú quieres que te pisen Con su letra y yankee, dale a to' los que se guillen Que dicen, que en la tiraera son bien fidel Y cogiendo a golpe el pobolo me echo un pique hoy No me digas, somos dónde ni cuándo Solo se mira que nos estamos rankeando Mujeres, pero mucho carro y dinero Presento en mis brillosos, mirando Habla, mire, mirela, sin conocernos Soy de cora con el humilde de baño Bien guillao con el que está guillado Por eso en todas partes paso claro JCP, prepáren los rifles Torro de freguero, coña, que no se difen JCP, prepáren los rifles Torro de freguero, coña, que no se difen Tengo el lírico al metilope Tanto baila canime y esto te contamine Jugando con tus controles, anito mis conexiones Y hago construcciones Si te preguntas cómo es más fuerte que el culo Es una clase venera, donde como entra el agresivo Lo hago limpo y ofensivo Para el joven y el tejido Que a vos te gusten mis sabores Es un detalle que observo Mi catarray, mi ritmo y te dice Mi papá, mi mamá, mi pata, mi ciza Sabía que yo sería artista, artista Mi papá, mi mamá, mi pata, mi ciza Sabía que yo sería artista, artista Los cangris llegaron con gran ranqueadera Con con guía era Con fronte a era Con con como es Con con como era Los cangris llegaron con gran ranqueadera Con con guía era Con fronte a era Con con como es Con con como era Quiero que se peguen, que se muevan en el party party Quiero que se peguen, que se muevan en el party party Y quiero que se peguen, que se muevan en el pan y pan Y quiero que se peguen, que se muevan en el pan y pan Y ya se trepan, hangry man es como batán Toros de feguero, coña, aquí no se rifen Ya se trepan, hangry man es como batán Es para ti, bella cosa Uno vestir es lo que quiero, ¿sí? Sandunguero Uno vestir es lo que quiero Don Blas, Don Cheso, bueno, bueno Uno vestir es lo que quiero, ¿sí? Sandunguero Uno vestir es lo que quiero Don Blas, Don Cheso, bueno, bueno Baila mi reggaeton porque sueño very fine Reggaeton, reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton porque está fine Dancer toda girl line desde hoy Yo seré el que la monte reggaeton Baila mi reggaeton porque sueño very fine Reggaeton, reggaeton, reggaeton Reggaeton porque está fine Baile toda girl line desde hoy Yo seré el que la monte reggaeton Que se mueva, es que te digo que algo que se mueva Las mujeres de mi ritmo siempre se acoderan Es la mejor manera para que mueva su cadera Pero saben como quieran que cabrón siempre me queda Bebiendo cerveza, te empujo en la cabeza Cerveza, 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 cerveza Bebiendo cerveza, te empujo en la cabeza Cerveza, 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 cerveza Te empujo en la, te empujo en la, te empujo en la cabeza Te empujo en la, te empujo en la cabeza Cerveza, 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 cerveza Baila mi reggaeton porque sueño very fine Reggaeton, reggaeton, reggaeton Reggaeton, reggaeton, reggaeton Traga rap porque está fine Dancer toda girl line desde hoy Yo seré el que la monte reggaeton bailo es mi reggaeton porque soy de Vanify, reggaeton, 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 ragata, ragatra porque esta fine, baile toda girl line desde hoy, no serás el que la bomba en reggaeton, que si doy so pa la discoteca, rápido queda la seca no hay trago que valga, mamá luna teta no hay trago que valga, mamá luna teta mira que bien me queda, sanduguea baila otea cumetea chingotea, rapletea bien perrea fronkea sobe tea así la grilli te culea, bellaquea culea bellaquea, raca rackata, racatra la disco se fulletea, todo el mundo bailotea, Don Blas se rantea con el vice apoderazón. Tú no vestiré lo que quiero, ¿sí? San Dunguero. Tú no vestiré lo que quiero, Don Blas, Don Cheso. Bueno, bueno. Tú no vestiré lo que quiero, ¿sí? San Dunguero. Tú no vestiré lo que quiero, Don Blas, Don Cheso. Bueno, bueno. Baila mi reggaeton porque sueñe very fine. Reggaeton, reggaeton. Reggaeton, reggaeton porque está fine. Dance toda girl line. Desde hoy yo seré el que la monte reggaeton. Que si doin. Baila mi reggaeton porque sueñe very fine. Reggaeton, reggaeton, reggaeton. Reggaeton, reggaeton porque está fine. Baile toda girl line. Desde hoy yo seré el que la monte reggaeton. Que si doin. So Blas, que si nass, yeah. We gonna kick ass, you know. Represent from BR, Puerto Rico, pa'l mundo entero.